La edición del Miss Universo número 72 está casi lista para su ceremonia final y es que este sábado 18 de noviembre se estará celebrando desde El Salvador, un evento sin precedentes que durante toda la historia ha dejado mucho que decir entre todos los países. Y es que las participantes en esta ocasión buscarán llevarse la corona que actualmente posee la estadounidense, injustamente, Ronnie Gabriel y es que el certamen de belleza celebra todas las culturas, orígenes y religiones creando un espacio seguro para que las mujeres compartan sus historias e impulsen un impacto social. Básicamente incluso se cataloga que este es el evento que reúne a cada una de las mujeres más hermosas de cada país del mundo. Así que bueno, en este video vamos a conocer a qué hora se podrá sintonizar este evento del Miss Universo 2023, la final y definitiva elección y además en qué canal de televisión o vía streaming lo podrá sintonizar. Ponte cómodo y vamos a conocer rápidamente todos los detalles. Pues efectivamente para este sábado 18 de noviembre se estará llevando a cabo el Miss Universo 2023 en el horario correspondiente para Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, México y El Salvador a las 8 de la noche, para Colombia, Ecuador, Perú y Panamá a las 9 de la noche, para Cuba, Bolivia, Estados Unidos, Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana a las 10 de la noche, para Paraguay, Chile, Uruguay, Argentina y Brasil a las 11 de la noche y en el caso de España a las 3 de la mañana del día siguiente. Es de aclarar que este es uno de los eventos que más llama la atención de todos los países, sobre todo particularmente de los amantes de la moda, de la belleza y de lo exótico. Es de aclarar que entre algunas de las finalistas favoritas tenemos lo que viene siendo Miss Tailandia, Miss Costa Rica, Miss Panamá y por supuesto Miss Venezuela. Ojalá esta vez no hagan trampa. Ahora, dicho esto, ¿en qué canal de televisión se puede estar viendo este evento? Pues en Estados Unidos lo podrás sintonizar a través de Telemundo y USA Network, así como también a nivel internacional o a nivel de América Latina por Telemundo Internacional y el servicio de Streaming Pay Cup. De igual forma lo podrás sintonizar a través del canal de YouTube oficial de la organización. Ahora, ¿tú qué opinas? ¿Quién crees que vaya a ganar esta corona del Miss Universo? Coméntalo por aquí abajito y suscríbete para más. Recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para estar informado de todo.